Nos acompaña en esta oportunidad Ricardo Marra, es el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Ricardo, bueno, un gusto de charlar contigo nuevamente. Bueno, ya comentaste un poquito del escenario, pero este tema, ley de abastecimiento, ¿qué implicancias tiene en este tipo de mercados que estuvimos hablando hoy a la tarde? Bueno, la ley de abastecimiento realmente a los mercados es algo muy preocupante, eso es lo que ocurre, yo tuve la oportunidad de ir a la parte del Congreso, los senadores a plantear que es la preocupación que tienen todos los integrantes de la Bolsa de Cereales, los operadores, tanto compradores, intermediarios como vendedores. Primero, que se le pone un precio máximo a los productos. Segundo, de poner un sistema donde la discrecionalidad de poder sancionar y luego poder apelar realmente en el negocio de granos es muy importante porque no solo la sanción monetaria, que uno sabe de qué valor puede llegar a ser, que a un jugador chico de la cadena o mediano lo puede paralizar, sino también en sacarlo del Ruca, por ejemplo, o bajarlo del Cuit, que eso realmente es la muerte de una empresa porque no podría operar. Y el otro tema es quién define, quién decide qué es acaparar o qué es acopiar, o para qué se acopia o para qué se retiene la mercadería, o por qué. Y pongo el ejemplo de que en el Cochea hay un millón y medio de toneladas de trigo que el productor está retiendo porque no lo puede vender porque está cerrado a las exportaciones, sería obligarlo para que venda en Córdoba, en Buenos Aires, desde el Cochea, el trigo, es decir, es muy difícil, creo que tiene que ser una ley como corresponde de que alguien que si hay un funcionario del Estado que quiera sancionar, se le queda un sumario para uno recurrir a la justicia antes de que lo den de baja del Cuit, del Ruca, que es el registro único de comercialización agropecuaria o una multa muy onerosa. Ricardo, igual estamos hablando, por ejemplo, de formaciones de precios a futuro, ¿no? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se encuadra en cada lugar esto, digamos? No, todo lo que el mercado, los mercados a término, he mostrado el cuadro cómo había caído la operatoria, es muy sensible a todas las trabas que ocurren en el comercio. Lo vimos cuando en el 2006 se cerró la exportación de trigo, el mercado de futuro de trigo empezó a caer la operatoria, lo mismo pasó con el maíz. Después cualquier medida, como fue la ley del mercado de capitales, que por el miedo al artículo 20, donde puedan ser intervenidos los operadores, los grandes operadores, cooperativas, exportadores y fábricas, dejando de operar en el mercado. Entonces, todas esas medidas afectan a la formación del precio. El impacto es inmediato. Esto a fin de año, ¿qué consecuencias puede tener? Más allá de lo que estamos presagiando, ¿no? Bueno, no sé, todavía falta la reglamentación de la ley. Vamos a ver cómo reglamentan. Y también tengo entendido que hay instituciones que van a hacer presentaciones judiciales. Así que vamos a ver lo que ocurre. Gracias, Ricardo. No, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias.